La estrategia que es adelantada por la Policía de Turismo Magdalena Medio busca que los estudiantes de los centros educativos de la ciudad conozcan de los patrimonios culturales con los que cuenta el municipio y la región. La Policía Nacional ha tenido en bien traer a los jóvenes del Colegio Campo Galán al Museo del Petróleo para que ellos conozcan un poco más de la historia de Barranca Bermeja, la historia y el inicio del petróleo acá en nuestro país y pues que más que aprovechar este mes en el cual estamos de aniversario tanto en el municipio como en el descubrimiento del petróleo. Cerca de 40 menores de la institución educativa Diego Hernández de Gallego llegaron hasta el Museo del Petróleo para conocer de primera mano este importante baluarte para la cultura y el arte de la región. Queremos con esto invitar a cada uno de los jóvenes, a los turistas y a las personas que vienen en esta temporada vacacional, en Semana Santa para que vengan, conozcan y disfruten a Barranca Bermeja. Me da gusto venir a conocer el Museo del Petróleo porque la Policía Nacional nos ayudó a venir y a conocer el petróleo, muchas cosas como de los tiempos de antes. Estoy agradecido por la Policía Nacional y en Palas porque nos trajeron acá al Museo de Ecopetrol a investigar cosas de los yariguíes y bien, estoy feliz. Los estudiantes que asistieron a la visita se mostraron complacidos con la misma ya que adquirieron conocimiento que les permite conservar, investigar y comunicar sobre la historia del Museo del Petróleo.